Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 14 de agosto del 2024, son las 6 con 24 minutos de la mañana, estamos recuperando energía, ¿a poco no? Como que se va sintiendo, como es un ejercicio donde el cerebro vuelve a despertar, donde ya me preguntan sobre la nueva escuela mexicana y no digo, ¿qué es eso? No entiendo de qué me hablas, no, ya ahorita nuestro cerebro está, ah sí, ya, vamos poco a poco, metiéndonos de lleno, el día de ayer les compartí la fase 1, perdón, la sesión 1 de la fase intensiva para directivos del Consejo Técnico Escolar, ya vimos lo que hay en esa sesión 1 y les compartí también tres anexos, hoy les comparto también uno de los anexos, así que revisen de todas maneras en la descripción, les voy a dejar así las ligas de todos los videos y también en el primer comentario para que ustedes puedan revisar lo que está subiendo de esta fase intensiva y algo bien interesante, miren, yo en verdad me gusta compartir con ustedes, ya lo mencioné, el costo de estas presentaciones tiene un costo de 50 pesos, ustedes saben que lo hacía gratuito anteriormente, ¿por qué razón cambió esta dinámica? Porque muchas personas usaban nuestras presentaciones y le quitaban los logos y en redes sociales había gente que bajaba nuestras presentaciones gratuitas, le quitaba el logo y las vendían y dije, bueno, para tener un apoyo al canal y para poder juntar también para la fiesta del millón, pues vamos a cobrar 50 pesos o que sean miembros del canal, es muy fácil ser miembros y en verdad es interesante porque ya es continuo y llega un retiro, o si no, ustedes pueden ir a Unoxo y hacer el depósito para que sea más sencillo y puedan encontrar la información, toda la información que se sube porque espero al menos este ciclo escolar subir más información para aquellos que son colaboradores, así que suscríbanse, vuélvanse miembros, tanto en Facebook como en YouTube, en cualquiera de las dos pueden encontrar la información y recordarles nada más para aquellos que quieran el material, el costo es de 50 pesos, pueden hacer el donativo a las siguientes cuentas que aparecen en su pantalla, 50 pesos, me mandas la captura del ticket al correo de soydocente01 arroba gmail.com ahora sí lo voy a poner porque creo que ayer no lo puse, aquí está, soydocente01 arroba gmail.com y listo, te mando la liga y tú puedes descargar los materiales, los videos, todo lo que se va subiendo ahí, cada día se va a subir una presentación nueva, ok, porque todavía no las tenemos completas, le voy a decir a mi compañera Débora que se ponga a chambear, me ayuda Débora, ustedes lo saben. Bien, pues vamos a esta sesión número 2 que van a tener directivos y supervisores, la segunda y última, esta se llevará a cabo el 20 de agosto y nos habla del programa de mejora continua y el programa analítico, avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. El propósito es analizar las fases del proceso de mejora continua. Una maestra me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de mejora continua y el programa escolar de mejora continua? Voy a hacer una infografía, voy a hacer ahí un comparativo y se los voy a compartir y se las voy a subir en la carpeta, ¿qué les parece? Y hacemos un video breve. Y el segundo es reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y el programa analítico. Hay una diferencia entre estos dos. Bien, el programa de mejora continua y el programa analítico, avanzar en el fortalecimiento. En la sesión del día anterior, reflexionaron acerca de las características del proceso de mejora continua, las cuales ayudan a que cada escuela construya su camino de mejora atendiendo a su realidad y contexto. En esta sesión se propone revisar las fases del proceso de mejora continua y aproximarse a las dos principales herramientas que tiene la escuela para articular esfuerzos, el programa de mejora continua y el programa analítico. Fases del proceso de mejora continua. Bien, realmente lo que nos están pidiendo es, tenemos que leer completo este documento. Déjense los muestro, que está aquí. Es este documento que se llama el proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Dentro de este documento que nos piden leer por completo, ¿ok? Y que se los voy a compartir la lectura para que la tengan, especialmente como algunas páginas que parte desde la 7, que nos hablaban ayer en la sesión 1 del Consejo Técnico, de la 1 hasta la número 11, para saber qué es, a qué se refieren con este nuevo concepto de proceso de mejora continua, ¿no? Vamos a leer este fragmento y a partir de ahí vemos tantito de las fases, porque es de la página 11, la 22. Dice, para comprender el proceso de mejora continua, es necesario primero establecer, esclarecer qué implica la mejora continua. La mejora continua puede entenderse como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural. Es decir, la educación que promueve el Estado mexicano desde una visión transformadora. Esta búsqueda es permanente, pues siempre habrá algo que podamos hacer mejor. Para que la mejora se convierta en un verdadero motor de transformación y no se quede solo en buenos deseos, es necesario que los actores de la escuela construyan una perspectiva compartida de la educación que quieren para sus estudiantes, adquieran un compromiso conjunto donde todas y todos, a partir de sus atribuciones, hagan lo que les corresponde para enfrentar los retos y avanzar. Y como viene esta frasecita en la parte de arriba. Si hubiera que destacar dos características muy conectadas entre sí, absolutamente nucleares para el inicio, desarrollo y consolidación de todos los procesos de mejora, estas serían la actuación comprometida y coordinada del equipo de profesores y la existencia de una meta común. Pero volvemos al punto de la mejora continua. No parte necesariamente tampoco de la escuela. Ok, hay algo que hacemos en la escuela. Es importantísimo. Pero si dentro de esta nueva escuela mexicana donde hablamos de comunidad, las autoridades, las autoridades estatales, la supervisión, o sea, todo lo que es el nivel educativo en el que nos encontramos, no apoyan al docente, no se van a lograr los objetivos que queremos. Esto del proceso de mejora continua es otra vez abonarle a tener la carga en el docente y en los directivos, o sea, los actores de la escuela. Y de pronto las autoridades se lavan las manos. Aquí también deberían de hacer qué son o qué responsabilidad tienen las autoridades para que nos ayude, por ejemplo, cuando no hay agua en los baños. Entonces, ¿ahí qué procede? O nos mandan pipas, o los alumnos no asisten, porque puede ser un riesgo. La mejora continua siempre la han pensado los docentes. Creo que es la autoridad la que siempre le ha cargado la mano con temas administrativos hacia el docente. Y si no, pregúntense como docentes también y como directivos. ¿No se preocupan por el bienestar de sus alumnos? ¿Por el bienestar de su escuela? ¿Por el bienestar de sus profesores? ¿Porque realmente existe un aprendizaje? ¿Porque no existan problemas? Dice aquí, derivado de lo anterior, entendemos al proceso de mejora continua en las escuelas como la práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela. Progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes. Bien, la excelencia educativa, ¿ok? Y el ejercicio pleno del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país. ¿Y qué pasa cuando en la secundaria en la que tú estás no te mandan los maestros que necesitas? ¿A poco la mejora continua parte otra vez desde la escuela? No, también parte desde la institución, de aquellas personas que tienen la obligación de contratar al personal, porque el directivo no le corresponde eso. Entonces, aquí de pronto se desvincula un poco la autoridad al mencionarnos el programa de mejora continua y ojalá que también hagan una reflexión respecto a esto, ¿no? Y bueno, vámonos a ver más adelante porque nos dice que estas características del programa de mejora continua debe ser progresivo, gradual, que lo tenía el programa escolar, sistemático, diferenciado, territorial, participativo, dialógico e integral. De pronto la nueva escuela mexicana cree que viene a descubrir el hilo de la educación, ¿no? Las cosas que realmente necesitamos cuando retoman cosas que ya hacíamos. Le cambian el nombre a algunas situaciones, pero al final sigue siendo parte de lo mismo. Dice aquí, fases del proceso de mejora continua. ¿Qué es lo que nos piden? Leer de la página 11 a la 22. Que repito, este documento te lo voy a leer en un próximo video. El proceso de mejora continua inicia con una lectura crítica acerca de las condiciones de la escuela en las que se identifican situaciones, problemas o necesidades que se requieren modificar. Volvemos al punto, ¿eh? Es una lectura crítica, ¿ok? Acerca de las condiciones de la escuela en las que se identifican situaciones, problemas o necesidades. Situaciones, problemas o necesidades. Porque de pronto se quedó con el tema de la problematización. Y ahí había algunas personas que decían, es que todo es un problema y hay que ver puros problemas. No, ya te lo dice. Situaciones, problemas o necesidades. Que se requieren modificar, seguido de una toma de decisiones sobre qué hacer para transformarlas. Se requiere la puesta en práctica de las acciones acordadas, la revisión continua para saber qué se ha realizado, las dificultades presentadas, lo que se debe corregir o ajustar, para finalmente valorar los logros obtenidos. A partir de ello, se pueden considerar las siguientes fases. Esquema, fases del proceso de mejora continua. Bien, como vemos la espiral, podríamos decir, bueno, viene del más amplio al más cerrado. Pero realmente no es así. Abajo nos lo dice. Estas fases no se presentan de manera lineal y en un solo sentido. Entonces, ¿cuáles son las fases? Nos habla de un diagnóstico socioeducativo. Partimos de la lectura de la realidad. Como siempre se ha mencionado, se hace un diagnóstico para generar la planeación, programa de mejora continua, que era el programa escolar de mejora continua. Cambia de nombre. O sea, hay una implementación, hay un seguimiento y evaluación que es continuo y hay una comunicación de avances y logros a los padres de familia. ¿Ok? Sin embargo, repito, estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido. Al implementar un proceso de mejora continua, pueden ocurrir cambios en las condiciones de la escuela, en las características del contexto, en la propia comprensión que el colectivo docente tiene de este o en la política educativa, entre otros. Lo cual hará necesario regresar a alguna fase anterior, por ejemplo, el diagnóstico y reevaluar las prioridades planteadas. De la misma manera, es posible que cuando se implementen las acciones, se percaten que no funcionan en el sentido esperado y sea necesario ajustar. Con fines de análisis, a continuación se detalla cada una de las fases del proceso de mejora continua. Entonces, sí, hay un tema que nos han pedido siempre, ¿no? Lectura de la realidad. Partamos de lo que realmente se vive en la escuela, en nuestro contexto, en todo lo que hacemos. Después de ahí, pues tenemos que aplicar un diagnóstico socioeducativo. Un diagnóstico que podemos revisar continuamente y ver qué tiene o qué necesita o qué le hace falta. Hay que hacer esta planeación, este programa de mejora continua. ¿Ok? Hay que implementarla. Hay que darle seguimiento y evaluación. Y esta comunicación también tiene que hacerse a la comunidad. Dice aquí arriba, para garantizar que todas las personas responsables e involucradas en el proceso de mejora continua de la escuela, conozcan la información que se recaba a partir de la cual planearán, es conveniente que cada una de las fases del proceso se documente para que todas y todos tengan claro a dónde quieren llegar, qué deben hacer, cuándo hacerlo y cómo. Me encanta que en alguna parte dice no es un documento, pero sí es conveniente que en cada una de las fases se documente para que todas y todos tengan claro a dónde quieren llegar, ¿no? O sea, no es un documento que tienes que hacer, pero sí se tiene que documentar lo que estás haciendo. Cosas de la nueva escuela mexicana. Pero bueno, ahí está. ¿Ok? Ya lo tenemos más o menos claro cuáles son las fases y un poquito hacia dónde va este proceso de mejora continua. Si cambia respecto al programa escolar de mejora continua, sí, tiene una visión distinta. A partir de ahí, elaboren una presentación, esquema o infografía de las ideas principales de cada fase del proceso y preséntela al colegiado. Esta presentación también te la voy a compartir. Tú no te preocupes. De esto también se hará una infografía, un esquema o la misma presentación. Yo creo que hasta dos cosas. A partir de lo anterior, dialoguen y concluyan. ¿Qué diferencias se identifican entre el proceso de mejora continua que ahora se proponen con lo que realizaban anteriormente? ¿Qué diferencias se encuentran entre lo que se plantea sobre el diagnóstico socioeducativo actualmente con lo que han realizado en ciclos anteriores? ¿Por qué es importante hacer una lectura crítica de la realidad? ¿Por qué es importante ampliar la mirada sobre los ámbitos? Porque dejamos de hacerlo. Dejamos de hacerlo al 100%. ¿Cuál es la relación entre el proceso y el programa de mejora continua? Recuerden que el programa de mejora continua concreta la fase de planeación del proceso. Anteriormente el énfasis se ponía en el programa obviando el proceso de reflexión y de liberación del colectivo docente que supervisores y directivos acompañan. La práctica reflexiva y permanente es la que hace posible la mejora. De poco sirve una planeación si esta no parte de un análisis crítico sobre la realidad y sobre lo que hacemos. Pero cuando hacíamos el programa, ok, programa escolar de mejora continua también existe una reflexión. A lo mejor no tan profunda como lo pide ahora la nueva escuela mexicana pero existía. O sea, no podemos decirlo que no. El programa de mejora continua es una herramienta de planeación para la acción. Una ruta organizada que seguirá la escuela para avanzar en su transformación. El programa delimita los ámbitos sobre los que se va a intervenir y establece objetivos, metas y acciones. El programa tiene un tiempo definido. La búsqueda de la mejora continua es permanente. Cerró muy bien. Bien, hasta aquí va la primera parte. Cerramos con este elemento porque al final tendremos que hacer, ok, tendremos que hacer el programa y el proceso de mejora continua para poder, o sea, generamos el proceso para construir nuestro programa de mejora continua. Bien, de ahí partimos a un segundo momento que es el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Una vez que han revisado las fases del proceso de mejora continua es importante analizar con detenimiento la primera de ellas. Como revisaron antes, el diagnóstico socioeducativo de la escuela se deriva de una lectura crítica de la realidad y es el punto de partida para el programa de mejora continua y el programa analítico. Y bueno, dentro del documento, igual, otra vez, en estas orientaciones nos hablan de ese primer elemento, ¿no? Del diagnóstico socioeducativo. Miren, aquí ya viene. Nos habla que denominamos diagnóstico socioeducativo a la fase inicial del proceso de mejora continua que surge de la lectura de la realidad si partimos de que la realidad es entendida como el contexto en el que se vive, ya sea social o educativo, en un determinado lugar y tiempo. El diagnóstico tiene como propósito indagar sobre ella, analizarla y examinarla. La lectura de la realidad aluda al ejercicio de problematización sobre las condiciones sociales, culturales, geográficas, económicas y educativas en las que los colectivos docentes realizan su labor, lo que implica además de la identificación de situaciones o problemas del contexto, la posibilidad de mirarlos y cuestionarse cómo y por qué se han dado dicha situación. En otras palabras, es llegar a reconocer las razones o las causas que las han originado. Esta mirada crítica es necesario para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Y de ahí partimos, ¿no? Hay un esquema que nos habla de este contexto que puede ser de aula, escolar, comunitario y el contexto regional, nacional e internacional. Vamos un poquito más abajo y nos habla de esto. ¿Cómo realizar el diagnóstico socioeducativo? Ubicar los ámbitos que son relevantes para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad. Analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas que les lleven a conocer la situación de la escuela en cada ámbito. Recabar la información necesaria. Integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela. Analizar la narrativa y priorizar las problemáticas identificadas. Esto, repito, te lo voy a compartir en una lectura más a fondo, donde empecemos a hilar todo lo que nos habla este documento. A partir de ahí, dice, ¿cómo han coordinado la construcción del diagnóstico socioeducativo? Recuperen esas experiencias con respecto a esta fase. ¿Cómo lo han hecho en la escuela? Cada docente lo hace, lo hacen por grado, por ejemplo, por disciplina, lo hace toda la escuela y a partir de ahí, en la primera sesión del Consejo Técnico se comparten la información, se lo mandan por WhatsApp, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho en los últimos años? ¿Cómo han promovido el ejercicio de leer la realidad con sus colectivos docentes? ¿Cómo han concretado el diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo han priorizado las problemáticas por atender? ¿Qué dificultades han enfrentado para delimitar lo que atenderán con su programa de mejora continua? Una idea que es importante considerar es que los nueve ámbitos del diagnóstico planteados en el artículo 109 de la Ley General de Educación no son limitativos ni exhaustivos. Observen el esquema diagnóstico socioeducativo de la escuela que les presentamos a continuación. Esta representación gráfica muestra los escenarios regional, nacional e internacional, escolar y de aula en los que se sitúa la escuela. En ellos podemos encontrar ámbitos que nos permiten ubicar a partir de un ejercicio crítico de la realidad las características, situaciones o problemas que afectan de algún modo el servicio educativo. Los ámbitos pueden tener impacto en los diferentes escenarios y a la vez pueden tener relaciones entre sí. Se presenta de manera separada únicamente con fines de análisis. Bien, es este esquema que viene de hecho en la lectura, ¿no? Estos los separaron, pero al final se mezclan y están ahí en todo lo que hacemos día con día en la escuela. Hasta las políticas, ¿no? Las políticas públicas, las políticas educativas afectan en lo que pasa en cada una de las escuelas. Cada colectivo decide cuáles ámbitos tomar en cuenta, de acuerdo con la relevancia que tenga para su comunidad. De la misma manera pueden incorporar otros que no se muestren en el esquema, pero que sean necesarios. Por ejemplo, ¿no? Cosa que no se menciona aquí, el tema del narco. Lo mencionamos querido porque de pronto YouTube se enoja, pero eso en algunos estados llega a suceder. El pagar piso para pasar a tu escuela. Eso no está aquí. El que las escuelas no tienen baños. A eso se debería de colocar aquí, ¿no? Pero colocan cosas como muy, muy generales. Dice aquí, dentro del aula, pues nos habla del programa analítico, estrategias de diagnóstico, aprovechamiento académico, asistencia de los alumnos, convivencia escolar, uso de los libros de texto, condiciones familiares de los estudiantes, prácticas docentes. Ahí yo hasta pondría el tema de la planeación didáctica, ¿no? En el escolar, carga administrativa, funcionamiento del consejo técnico, culturas originarias, infraestructura. Ah, bueno, sí lo pusieron. Atención a estudiantes con discapacidad, muy interesante. Desempeño de las autoridades educativas. Acceso a las tecnologías de información y comunicación, que se sale un poco de lo escolar y también entre lo comunitario. Condiciones del personal de los docentes. La salud socioemocional de docentes, la formación docente. Este, la participación de los padres de familia. Las formas de violencia, ahí está. Salud socioemocional de los estudiantes. El equipamiento. La convivencia comunitaria. Dentro del comunitario, que al final, repito, no es que sea forzosamente de ese. Puede estar en uno u otro. Los servicios públicos. Saberes comunitarios. Culturas originarias. Que también ya lo mencioné. Otros aspectos culturales relevantes. Actividades recreativas. La migración. Las condiciones geográficas y ambientales. La infraestructura pública y privada. Los medios de transporte y comunicación. La participación, ya lo mencioné. Las tradiciones. Y las actividades económicas. Y ya en lo nacional e internacional. En los derechos humanos también podría entrar. Las situaciones nacionales relevantes. La política nacional. La migración también tiene ahí un poquito. Situaciones internacionales relevantes. Los conflictos armados. La política internacional. Los conflictos sociales. Son muchas cosas, ¿no? Que al final, sí, cada escuela puede agregar muchísimas cosas más dentro de este esquema. Revisen con atención el esquema y decidan. Desde su perspectiva, ¿cuáles ámbitos es necesario analizar como parte de su diagnóstico? ¿Por qué los eligieron? Se trata de hacer un reconocimiento de la realidad de la escuela y ubicar inicialmente algunos ámbitos. Al hacerlo, asegúrense que tendrán información suficiente para el programa analítico y para el programa de mejora continua. Por lo que conviene hacerse las siguientes preguntas. Al analizar estos ámbitos, ¿podrán identificar saberes, situaciones, temas, problemas, acontecimientos, características del contexto que puedan ser aprovechados para contextualizar los contenidos y PDA? Si no es así, ¿qué otros ámbitos convendría considerar? No se trata de poner por poner, básicamente, ¿no? ¿Los ámbitos que seleccionaron les permitirán conocer las condiciones en que brindan el servicio educativo? ¿Las situaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de sus estudiantes? ¿Es necesario considerar otros ámbitos? De estas dos preguntas, la primera hace referencia al programa analítico. Va directamente a esa construcción. Y la segunda va hacia la construcción del programa de mejora continua. En esta sesión del 21 de agosto de fase intensiva, con sus colectivos docentes, avanzarán en el análisis de algunos ámbitos para concretar el diagnóstico socioeducativo de su escuela. En el documento, el proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica, se dan algunas sugerencias para realizarlo y que se resumen a continuación. Desde luego, son solo propuestas. El colectivo docente puede optar por otra forma de llevarlo a cabo. Y esto me parece interesante porque de pronto no nos daban este tipo de propuestas. Ya vienen, ¿ok? Ya vienen. Ubicar los ámbitos que son relevantes. Para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad. Analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas e indagar sobre ellas para conocer la situación de la escuela en cada ámbito. Recabar la información necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de su escuela. Sin embargo, es necesario documentarla para plantear lo que se va a hacer al respecto. En la fase intensiva del consejo técnico es importante decidir las fuentes de información que pueden dar cuenta de la situación de la escuela en los ámbitos que van a analizar. Los instrumentos que se requieren. Los actores a quienes van a consultar. Y el tiempo que requieren para contar con la información organizada y sistematizada. Y atención aquí, porque esto va a ser bien importante, ya que van a empezar a salir en redes sociales mucha gente a decir. Es que de cada ámbito necesitas tres, ¿no? Desde la parte del aula, selecciona tres ámbitos. Desde la parte escolar, selecciona... No, no, no. Seleccionen los que a ustedes, como escuela, como colectivo, creen que les es útil. Porque al final hay que recabar la información. Aquí lo maneja, ¿sale? Entonces, no se hace solamente por... Ah, estos. Punto. No, no, no. Es cuáles realmente son útiles como escuela. Integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela, condiciones del contexto, condiciones del aprendizaje de las y los estudiantes, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Analizar la narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que se desean transformar. Así como las que puedan ser aprovechadas para contextualizar los programas sintéticos. Y priorizar las problemáticas identificadas. Seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar las que pueden ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua. No nos atasquemos. Por otro lado, también es importante que las situaciones, temas, problemas, acontecimientos o características del contexto que hayan identificado para contextualizar los contenidos y PDA se prioricen. Identificando las que sean más relevantes para su comunidad y en las que ya tenga mayor identificación. De manera individual, a partir de sus saberes y experiencias, así como del conocimiento que tienen de su colectivo, identifiquen. ¿Qué dificultades podrían presentarse a ustedes como directivos cuando coordinen al colectivo en la fase del diagnóstico? ¿Cómo podrían enfrentarlas? Pues habrá compañeros, por ejemplo, que no quieran participar, ¿no? Comparten algunas de las dificultades que consideren podrán presentárseles para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela y en colectivo propongan algunas recomendaciones para resolverlas. Recuerden, el programa analítico no sustituye al programa de mejora continua. Son dos cosas distintas. Con la puesta en marcha del plan de estudio para la educación preescolar primaria y secundaria 2022, algunos colectivos centraron sus esfuerzos en el diseño e implementación de su programa analítico y es posible que no hayan sistematizado su proceso de mejora. Al principio existía la confusión de que el programa analítico sustituía al programa de mejora continua. Por esta razón es importante que como directivos precisen las diferencias y los elementos en común que tienen estos documentos. De hecho, no. Yo le pregunté a la secretaria de educación porque nunca nos dijo. En su momento le dije, el programa escolar de mejora continua va a seguir o no, porque no nos ha dicho nada y no nos ha enviado información. ¿Y qué dijo? El programa escolar continúa, ¿no? Continúa, continúa. Entonces, ya después le cambiaron el nombre, pero al final sí son dos cosas completamente distintas. A partir de lo que han revisado acerca del proceso y del programa de mejora continua, como de su participación en la construcción del programa analítico, identificar, identifiquen las principales inquietudes que tienen las y los docentes o ustedes como directivos en torno a estos documentos. Regístrenlas y den respuesta de manera argumentada. Habrá cositas, por ejemplo, del diagnóstico que estén dentro del programa de mejora continua que te ayuden para el programa analítico. Pero no todo, no todo el diagnóstico es copio-pego. No, es que me sirve también a mí en la construcción de lo que yo voy a ver con mis alumnos. Para ello, pueden realizar una actividad como la siguiente. Registren en hojas de rotafolio las preguntas, una en cada hoja. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico? Peguen las hojas en las paredes del aula y de manera individual, registren las respuestas que darían a las preguntas. Procuren leer los argumentos que hayan escrito otras y otros participantes y amplíennos. Revisen los argumentos presentados y aclaren las dudas que pudieran quedar. Consulten el anexo 5, diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela para contrastar sus argumentos. Tomen nota de esta actividad que puede servirles para orientar a sus colectivos docentes. Este anexo 5 sale hoy al mediodía. Para finalizar la sesión, revisen las orientaciones para la fase intensiva del consejo técnico escolar, colectivos docentes, educación básica y preparen los elementos necesarios para desarrollarlas. O sea, básicamente nos dice ahorita hay que hacer la presentación, que ya la tienen. Ahora sí, no nos dicen que hagamos una presentación individual o por escuela, ¿no? Ya nos dejan, ya dejan que los edutubers aporten un poquito. Previo a la culminación del ciclo escolar 23-24, se organizaron y realizaron en coordinación con las autoridades educativas de casi todas las entidades federativas, reuniones estatales con el personal con funciones de supervisión. En estos eventos denominados resignificar la función supervisora en la nueva escuela mexicana, retos y compromisos para el acompañamiento, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública tuvimos la oportunidad de dialogar con supervisoras, supervisores, jefas y jefes de enseñanza y de sector, así como con el personal de funciones de asesoría técnico-pedagógica. En la Ciudad de México, o no hubo, o no me invitaron. Parte importante de estos eventos fue escuchar las opiniones, propuestas, demandas, dudas y planteamientos generales de las y los asistentes que nos sirvan para tomar decisiones y orientar nuestro trabajo. Seguiremos con esta forma de comunicarnos. Les agradecemos su entusiasta participación. Pues ojalá hubieran invitado a todos. A mí sí no me invitaron. Pero bueno, hasta aquí la información maestras y maestros. Esto fue la sesión número 2. Sí, sí está pesadito. Sí, sí está complicadito. No, no es tan sencillo, pero al menos ya nos dan como las pautas. A mí me gustaba que nos dijeran más o menos cuáles eran como los productos que se proponían. Porque vienen, viene el tema de los productos, pero viene como insertados de manera general dentro del avance de las sesiones, ¿no? Y creo que el tener ya a qué producto tendríamos que llegar, que qué elementos deberíamos de tener para prepararnos hacia el consejo técnico con los docentes sería un buen avance. Y lo deja general. Ojalá que eso lo retomaran en las orientaciones. Es una observación que hago desde Soy Docente. Déjenme aquí abajo, maestras y maestros, si a ustedes les gustaría que siga ese elemento o no. Así les parece interesante que lo vayamos descubriendo cómo se va desarrollando la sesión. Hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Dejen su pulgar arriba, compartan la información, suscríbanse a este bonito canal porque estoy subiendo todo lo que necesitan para el consejo técnico escolar. Vuelvanse colaboradores y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.